Desciende Espíritu, un gran amor, Paloma celestial, provisa fiel del Salvador, de gracia manantial. ¡Oh, viva nuestra esperanza, fe! Conceden nuestra luz, venimos con ti a nuestro pie, pues del nacerme tú. Consuela nuestro corazón, y habita siempre en él, conceden el precioso don de serte siempre fiel. A nuestro Padre celestial, al Hijo, Autor del Bien, y al Santo Espíritu eterno, sea la gloria. Amén. Amén.